Juan 14.16, un término bien interesante en la Biblia. Juan 14.16, le pediré al Padre y Él os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad que el mundo no puede recibir porque no lo percibe ni lo reconoce, pero vosotros sí le reconocéis, porque mora a vuestro lado y Él estará en vosotros. El paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. Cuando llegue el paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que saldrá de junto al Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Si no me marcho, el paráclito no vendrá a vosotros. Por el contrario, si me marcho, os lo enviaré. Si Él, por su venida, confundirá al mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. Todavía tengo muchas cosas que deciros, pero no estáis en situación de recibir a esa hora. Cuando llegue Él, el Espíritu de la verdad, os introducirá en la verdad entera, porque no dirá nada de sí mismo, sino que dirá todo lo que escuche y os manifestará las cosas venideras. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y Él os lo manifestará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho, recibe de lo mío y os lo manifestará.